El regimiento Azov confirma su rendición al ejército ruso. Lo que quedaba del último reducto ucraniano en Mariupol ha recibido la orden de deponer las armas, confirmaba Denis Prokopenko, comandante de este regimiento de élite, que resistió durante 86 cruentos días los intensos bombardeos rusos desde la acería Sovstal. Según Moscú, 1908 soldados ucranianos de la planta son sus prisioneros desde el lunes. Los más altos mandos militares han dado la orden de salvar nuestras vidas, preservar el bienestar de los soldados y de ser la defensa de la ciudad. Kiev espera poderlos intercambiar por prisioneros rusos, pero Moscú ha amenazado con juzgar a algunos de ellos por crímenes de guerra. Ahora las tropas rusas cuentan con más efectivos para hacerse con todo el Donbass. Unidades de las Fuerzas Armadas Rusas, junto con divisiones de la milicia de las repúblicas de Lugansk y Donetsk, continúan aumentando el control sobre territorios del Donbass, mantenía el ministro de Defensa ruso. La liberación de la República de Lugansk está a punto de concluir. La zona se ha convertido en un verdadero infierno, ha dicho el presidente Zelensky, mientras miles de civiles ucranianos intentan huir. La artillería rusa se ha llevado con la localidad de Severodonetsk, donde según el gobernador regional ha muerto al menos 12 personas y 40 han resultado heridas. Y este viernes, Bucha, a las afueras de Kiev, recibía la visita del arzobispo Paul Richard Gallagher. El secretario de Exteriores del Vaticano rezó junto a una de las fosas comunes donde fueron enterrados decenas de ucranianos.